Estoy con Margarita Carvajal, ella es presidenta de FETUR, en un evento extraordinario que ha organizado, es el World Tourist Trend Summit, que es una cumbre de tendencias en el turismo mundial, realizado en Morel y Michoacán, y al cual ha acudido gente de todo el país. Margarita, cuéntanos un poco el contexto, ¿qué es FETUR? Pues bueno, la Federación de Empresarios Turísticos es una organización que agrupa todo el ecosistema que tiene que ver con el entorno turístico. Y a todo el ecosistema, pues te estoy hablando que no nada más nosotros concentramos en nuestra afiliación a personalidades que dan servicios turísticos, sino a todo el ecosistema, y hablamos de arquitectos, ingenieros, abogados, consultores, marqueteros, hoteleros, restauranteros, turoperadores, todo lo que tiene que ver con turismo lo agrupa FETUR. Y somos una organización que se está concentrando en dar este valor agregado de poder llevar a los turisteros la información sobre cómo pueden implementar tecnología en sus empresas. Qué bueno, ¿esa es la naturaleza de esta cumbre en general siempre o esta en particular? No, es este nuestro ADN, nuestro objetivo con este proyecto es poder colaborar con los empresarios turísticos para que seamos potencia mundial en turismo. ¿Y esta es la primera cumbre que se hace? Esta es la primera cumbre que se hace, no, esta es la segunda, la primera fue en Cozumel. Y también tuvo como 480 personas que vinieron. Ahorita estamos esperando entre los dos días 580 más 400 que se registraron. Entre el día de hoy y mañana estamos esperando alrededor de casi 4 o 5 millones de impresiones en todo el proyecto. Tenemos trabajando a muchos asesores y que están dando como continuidad para amplificar el mensaje de esta cumbre para que personas que están trabajando en desarrollar tecnología para todo el sector en México se enfoquen también en el turismo. ¿Cómo hiciste el scouting para localizar estos ponentes tan buenos que hemos estado viendo en estos dos días? No sabes, tenemos un comité especialista en varios temas y en este comité especialista en varios temas que tienen que ver con lo que acabas de ver, inteligencia comercial, artificial, marketing turístico, desarrollo de contenido de valor, trajimos a Google también. Google para nosotros fue un reto enorme porque es nuestra segunda edición, somos una organización relativamente nueva, tenemos alrededor de dos años que nos constituimos como una asociación civil. Estamos desde Tijuana con consejeros hasta Yucatán y el tema es que tienes que empezar a generar una confianza de valor para las empresas que están involucradas en este tema. Que haya venido Google es bien importante para nosotros y que estén otras empresas y que hayamos hecho alianza con Anadic en este aspecto de tecnología aplicada, el internet de las cosas es muy importante. Una habitación inteligente, hay tantas cosas que ya están fluyendo o un mesero y donde la gente ahorita estamos discutiendo que pueden preocuparse porque pueden ocupar su lugar en términos laborales, pero se van a dar cuenta que en este tipo de foros no es así. El tema es que cuando estamos buscando talento, México tiene mucho talento y me preguntaban ¿por qué no traes a Pulanito? ¿por qué no traes a Menganito? A los rockstars. ¿Sabes qué? Los rockstars también, pero hay tanto rockstar en tantas comunidades que darles el escenario para que puedan amplificar el mensaje es un valor enorme que nosotros estamos buscando. Creo que la asociación viene a ser los chicos malos del rockstar, trayendo talento alternativo para que puedan. Los emergentes. Los emergentes. Oye, ¿y Google qué? ¿Va a dar conferencia? ¿Cómo podemos aprovechar la presencia de Google aquí? Google dio ayer una conferencia. ¿La de la tarde-noche? Ajá. Muy buena. Tienen un stand aquí donde está el especialista de Google trabajando con quien se quiera acercar. Y ese también es otro valor agregado porque los tenemos aquí. Qué bien. Luego, ¿qué planes hay para la siguiente cumbre? ¿Dónde podría ser? Tenemos tres propuestas ahorita. Los estaremos informando en enero y la verdad es que creo que el tercero nos va a ponchar muchísimo porque ya estamos captando la atención, no nada más de los turisteros, sino también de los desarrolladores de tecnología, que es uno de los targets más importantes que queremos atacar. Qué bueno. Qué bueno. Me decías algo de la delegación de Aguascalientes. ¿Podrías repetirlo? No, bueno, es que si me permites, ahorita se me quedó en el cerebro un tema desde ayer porque el tema de la marca y el tema de cómo están implementando ustedes a través de su secretaria de turismo acciones como esta. Ayer no parábamos de decir ¡Viva Aguascalientes! ¡Zum! Y es increíble porque se han dado a notar en todo este foro y pues nosotros estamos muy agradecidos con la secretaria de turismo. Su gestión ha sido excelente. Aquí está nuestra delegada de Aguascalientes, que es Janet Vasconcelos, que también hizo una gestión junto con la secretaria de turismo. Y eso se resalta porque es una de las delegaciones más alegres y más interactivas. Estoy muy agradecida con ustedes también que estén aquí. Pues gracias a la secretaria de turismo que abrió las puertas y los conductos para poder llegar aquí. Lo hemos hecho y lo estamos aprovechando. Hemos hecho publicaciones. Ayer ahora estoy alegro contigo. Platicaremos con algunos de los ponentes que andan por aquí. El secretario de turismo de Michoacán hoy mismo habla aquí en el foro. Aprovechamos muy bien lo del secretario de turismo federal que ayer también expuso. Entonces todos estos contenidos se están subiendo a nuestros medios digitales y esto servirá para que la gente que no estuvo pues tenga una síntesis de lo que aquí se está haciendo. Y hay una cosa muy importante, además de agradecerle a tu audiencia que nos está escuchando, México tiene un gran potencial. Este foro aspira a ser el mejor foro del mundo y a mí me pueden, o a todos los que estamos involucrados y creyendo y pueden decir, ay no, bueno, soñadores. No. Va a ser el mejor evento de turismo y tecnología del mundo y se va a desarrollar en México con mexicanos. Con el esmero que le estás poniendo, Margarita, seguramente lo van a lograr y si sumas gente como a los mencionados ya en esta entrevista, como nuestra secretaria de turismo seguramente va a lograrse ese sueño y esa meta. Claro. Gracias por tu tiempo, Margarita. Gracias a ustedes. Carabajal, quien es presidenta de esta Federación Nacional de Empresarios Turísticos. A sus órdenes. FETUR Nacional, la Federación de Empresarios Turísticos de México.